Como que el agricultor tenga un medio de vida adecuado, como que la biodiversidad se mantenga. Creo que ahora mismo estamos en un periodo de medio ambiente y biodiversidad muy importante, en el que estamos viendo el cambio climático, cómo está afectando a la provincia de Jaén, en la despoblación de los medios rurales, el olivar tradicional. O sea, creo que es importante para todos. De hecho, pues, por hacer una comparativa, 114 euros de cada español, de cada bolsillo, van a la política agraria común. O sea, yo creo que es necesario que conozcamos en qué se está invirtiendo nuestro dinero, todos nuestros impuestos. Y ahora mismo se está negociando la paz que nos regirá hasta 2027, teniendo en cuenta que de esta política viene mucho dinero a Jaén y que hay que distribuir ese dinero y que sea de una manera equitativa y, además, con protección del medio ambiente y que sea saludable. Yo creo que estamos en un momento muy, muy importante. Entonces, desde el PSOE se ha pensado que es una preocupación y que tenemos que ocuparnos de que la gente lo conozca. Vemos que la persona que hemos elegido es una persona muy adecuada, que está también negociando en la Unión Europea y, además, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores. Con lo cual, nos podrá informar y nos podrá dar, pues, su impresión de cómo se está llevando a cabo la negociación. También hay muchos conceptos que oímos, pero que no tenemos claro. ¿Qué son los derechos básicos? ¿Qué son los pagos? ¿Cómo afectan a los distintos agricultores? ¿En qué nos va a afectar a Jaén? O sea, creo que es bastante, bastante importante el tema y, sobre todo, el olivar tradicional, que es la mayor producción de Jaén. Y esto será el día 9, miércoles, por la tarde, a las siete y media. También es un acto abierto donde se seguirá toda la normativa COVID y se cerrará el aforo por orden de entrada y de inscripción. Las inscripciones se pueden hacer a través del teléfono que tiene la sede o también a través de la página web que se está preparando para las inscripciones.